Oye, ya está bien. Si tú sabes que yo a ti… mañana me voy a ir a vender mi casa nueva bajo los quilos de Madrid ya costalmilo a Barcelona Tengoworlude tu corazón tengo corajo en tu waist tengo coraje tengo coraje tengo coraje esto te raire Me enamoré, me enamoré de tu baile Me enamoré, me enamoré de tu pelo Me enamoré, me enamoré de tu baile Me enamoré, me enamoré de tu sonero Me enamoré, me enamoré de tu baile Me enamoré, me enamoré de tu pelo Me enamoré, me enamoré de tu baile En el amó campus son negros Ya te he dicho que sí, que sí, ay Que no, que no Que sí, que sí Ay, que no, que no Ay, ay, que no, que no Que yo te quiero Que no, que no Que para mí soy tu beso Vengo por cuarto, como tu corazón Y por otro, como tu corazón Vengo por cuarto, como tu corazón Vengo por lobububuai amo Vengo por cuarto, como tu corazón Vengo por lobububuai amo Que si te mateis muera, ya voy contigo Amor, 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 me voy contigo Amor, 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 me voy contigo Amor, 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 me voy contigo